Hola, bienvenido al canal AgriEuro, en este vídeo te presentaremos las principales características del FIAC Stratos New 24. Antes de empezar, queremos recordarte que AgriEuro es el único e-commerce AIC que dispone de un suministro completo de piezas de recambio, durante todo el tiempo de vida útil del producto. En caso de necesitar reparaciones o asistencia técnica, ofrecemos un soporte completo, gracias a un maxi-taller interno, o a través de uno de nuestros 400 centros de asistencia colaboradores, ubicados por toda Europa. Ahora veamos las principales características de nuestro producto. El FIAC Stratos New 24 representa un excelente producto en el sector de los compresores eléctricos coaxiales, ofreciendo una combinación única de rendimiento óptimo y fiabilidad a largo plazo. Esta unidad se destaca por la implementación de un grupo de bombeo. El FIAC Stratos New 24 representa un excelente producto en el sector de los compresores eléctricos coaxiales, ofreciendo una combinación única de rendimiento óptimo y fiabilidad a largo plazo. Esta unidad se destaca por la implementación de un grupo de bombeo de alta calidad directamente en el eje rotatorio del motor eléctrico. Tal disposición permite una notable reducción de tamaño y la eliminación de las pérdidas de potencia típicamente asociadas con los órganos de transmisión. En términos de diseño y seguridad, el FIAC Stratos New 24 introduce una carcasa de plástico de alta calidad que envuelve y protege el grupo de bombeo. Esta característica es crucial para el enfriamiento efectivo de la cabeza del grupo de bombeo, extendiendo así la vida útil de los componentes mecánicos. En el frente técnico, el sistema de lubricación del FIAC Stratos New 24 asegura una distribución óptima del aceite dentro del grupo de bombeo. Construido con materiales de alta resistencia, el FIAC Stratos New 24 representa un... Visita el sitio web AgriEuro y descubre las ofertas en nuestra página. Haz clic en el enlace en la descripción para descubrir más. ¡Gracias! ¡Gracias!